Va por vosotros. Yo venía aquí a grabar y estoy estudiando una barbaridad. Esperemos que esto aguante. ¡Ah, vale, algo huerto! Lo que tiene es visitar huertos, chicos. Que siempre lo lleváis, Freddy. En el metro de Ciudad Universitaria, y justo detrás de la Universidad de Ciencias de la Información, encontramos el huerto urbano más grande de toda la red de huertos. El huerto Aula de Cantarranas. Este huerto nace como un proyecto de innovación docente dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Y es tan grande que provee de estiércol y semilla a otros huertos de la red más pequeños. Daniel, Lucía y yo, el equipo de Agrohuerto, estuvimos allí para enseñaros todos los entresijos de este huerto. Donde, como veis, hay muchísima gente. Vamos a ver quién participa aquí en el día a día. Aquí tenemos a Fernando, que viene todos los viernes con sus chicos del Instituto de Psicopediatría, Dr. Quintero Lumbreras. Estos chicos hacen de todo. Desde quitar malas hierbas, hasta combatir una plaga de pulgones. Al mismo tiempo, los chicos del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arganzuela están plantando unos apios. Y los artistas del Centro de Rehabilitación Laboral de Hortaleza están ultimando esta preciosa caseta para peros y semillas. Ahora que habéis entendido un poco mejor por qué es un huerto aula, pues ya solo queda verlo. Los primeros bancales, a izquierda y derecha, se cultivan según el método biointensivo. También tienen un bancal de cereales, que va perfecto para el residuo seco de la compostera. Y 13 bancales elevados más, donde se planta prácticamente de todo. También tienen bancales destinados a las aromáticas, una espiral de Fibonacci que se pone repleta de flores en primavera, zonas estupendas de recreo y descanso, aparatos muy sofisticados para cribar compost, unas garrafas sospechosas, que si queréis saber lo que contienen y para qué se utiliza, tendréis que leer el artículo de Lucía en la descripción. Y por último deciros que este sitio imparte un montón de cursos y talleres, tenéis toda la oferta en el link de la descripción. Y os dejo con la poesía que nos dedicó María Jesús en nuestra visita. Así que nada, un saludo muy fuerte. Perdón, es que estoy un poco nervioso. Pues vamos a ver por tu pez, hombre. A ver, empiezo, eh. H, I, J, K, L, M, N, N, A. Los alimentos ecológicos no son buenos y no serán. La gente que los coma muy malos se pondrá y tendrá que ir corriendo al hospital central. Y como alimentos ecológicos no se pondrá y todos ganaremos saludos y bienestar. Se pondrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!